Esto es demasiado importante para que podamos hacer un control como alcaldía de todos los animalitos, no solamente que estén en sus domicilios, inclusive aquellos animales de la calle tienen que estar registrados. Porque a través de eso nosotros vamos a hacer la esterilización, la vacunación, la desparasitación, etc., etc., cuidando, dándole importancia a ellos. Como ahora estamos construyendo un centro integral de salud canino para nuestros animales, va a ser el mejor, ya lo vamos a terminar, está en plena construcción, donde tiene quirófanos, donde tiene realmente campos y escenarios para ellos, para nuestros animales, dándole la importancia. Una cosa es hablar de ellos, pero ya en la praxis tenemos que mostrar acciones como estas plataformas que de acuerdo al trabajo ya se puede digitalizar, facilitar el RUM, el registro único de mascotas, para todas nuestras mascotas aquí en Cochabamba. A mí lo que me alegra hoy, hace un poco más de 20 años seguramente no era como hoy. Ahora he visto que la gente ama a los animales, los quiere a los animales, los cuida a los animales. Eso es lo que tenemos que buscar. En otros países tu mascota tiene la obligación de llevar tu apellido, ¿no es cierto?, tiene la obligación, que algún día vamos a tener que hacer eso acá, también en Bolivia, porque se los cuida igual, son parte de la familia nuestras mascotas. Entonces, agradezco a los concejales, Daniela, a los que han participado, Sonosis, nuestro secretario de Salud, nuestro secretario de Ciudad Inteligente, y todos los que han cooperado para tener este registro único de mascotas ya modernizado y que sirva para cuidar a nuestros animalitos. Cuidemos a nuestras mascotas y lo hagamos con el mayor cariño. Con esas palabras, inauguramos este registro único de mascotas. Muchas gracias.